Se recibió comunicación de la senadora Lucía Mesa Guzmán, con la que remite solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido a partir del 28 de junio de 2023. Solicito a la Secretaría de Lectura la comunicación. Doy lectura. Con fundamento en los artículos 62 y 78, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y octavo, numeral 1, fracción 13, 11, 12 y 13, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, me permito solicitar a usted, someta a trámite ante el Pleno de la Comisión Permanente, mi licencia por tiempo indefinido al cargo de senadora de la República, para que surta efecto a partir del día miércoles 28 de junio del 2023. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente, firma Lucía Virginia Mesa Guzmán, senadora de la República. Es todo, señora Presidenta. Gracias. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción octava del artículo 78 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único. Se concede licencia a la senadora Lucía Virginia Mesa Guzmán, para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 28 de junio de 2023. Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al senador Noé Castañón. Gracias, Presidenta. Simplemente para desear éxitos en lo que emprenda la senadora Lucía Mesa. Estos más de cuatro años en que hemos sido compañeros y en donde yo tuve la oportunidad de trabajar con ella como Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y en diversos otros aspectos, me han enseñado no sólo el profesionalismo con el que se ha desempeñado en la función legislativa, sino su don de persona y su alta estima por todo lo que emprenda. Lucía, ten un muy buen destino y éxitos. Felicidades. Gracias, Senador. Se concede el uso de la palabra al senador Germán Martínez Cázares. Gracias, Presidenta. En el mismo sentido que mi compañero Noé Castañón, yo quiero despedir a la senadora Lucía Mesa. Lucía, ella ha mostrado un trato político y cortés. Ella ha mostrado amor por su tierra y ha mostrado inteligencia. Y lo digo yo desde mi propia opinión, me hago cargo de ella. A esa tierra de Morelos le hace falta la inteligencia y el amor por esa tierra que tiene Lucía Mesa. Lucía, que te vaya muy bien, que tu Dios te bendiga y que tengas éxito. Gracias, Senador. Se concede el uso de la palabra a la senadora Mónica Fernández Balboa. Gracias, Presidenta. Para desearle a la senadora Lucía Mesa, que ha sido, bueno, para empezar primero destacar que es una mujer integrante de la bancada del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, que se ha destacado siempre por su trabajo, por su responsabilidad, por el profesionalismo y, por supuesto, con el compromiso con esta transformación y con todo el grupo. Y no me queda más que decirle que estamos orgullosos de que una mujer esté pidiendo licencia para seguir sus sueños, buscar sus ideales. Y le deseamos el mayor de los éxitos y aquí vamos a estar, juntas siempre. Felicidades, Lucía. Ya con esto terminamos. Gracias, Senadora. Se concede el uso de la palabra a la senadora Graciela Gaitán. Primeramente decirte, Senadora Lucía Mesa, que eres una gran mujer y que sé que vas a hacer un trabajo muy positivo. Porque cuando se quiere la gente, cuando se transita y se camina al lado de la gente, no se batalla para obtener un triunfo. Y yo sé que lo vas a lograr porque, sin lugar a dudas, has demostrado aquí como mujer, como compañera, un gran respeto hacia las personas y muy personalmente hacia mí. Y quiero desearte lo mejor en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Que Dios te bendiga y adelante con todo. Gracias, Senadora. Se concede el uso de la palabra a la senadora Imelda Castro Castro. Para desearle lo mejor a mi compañera Lucy Mesa, que hoy ha decidido solicitar licencia para continuar el compromiso con su pueblo, con la gente de Morelos. Morelos, comparto que es tiempo de las mujeres. Te deseamos lo mejor, Lucy, que siempre trabajaste estos años aquí en el Senado de la República, con un gran compromiso con la agenda, con los problemas de Morelos, y sobre todo con una gran lealtad a este proyecto de transformaciones. Lo mejor para ti y para el pueblo de Morelos. Gracias, Senadora. Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Muchas gracias, Presidenta. Lucy, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, de tus compañeros en el Senado, y los diputados que nos hacen el honor de acompañarnos en esta permanente, queremos externarte nuestras ganas de votar en contra para que no te den la licencia. Pero también nuestra seguridad de que la decisión que tomas es para bien de tu proyecto y que tus proyectos siempre están bien encaminados, nos consta. Eres una mujer comprometida con la innovación, con el cambio, con la transformación, y creo que tienes todas las características de la gente que sirve porque logra hacer cosas. Así es que te deseamos que te vaya muy bien y ya sabes que aquí estamos, tus amigos opositores, pero buenos amigos tuyos. Gracias. Se concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Pérez Astorga. Muchas gracias, querida Lucy. Le ha servido a la Nación como legisladora, como diputada, como senadora. Y ahora no cabe duda el compromiso que tienes con tu Estado de Morelos y estamos seguros que te va a ir muy bien. Te deseamos el mayor de los éxitos. Te debes de ir tranquila pidiendo licencia porque has desarrollado y trabajado muy bien en todo lo que has emprendido y en todo lo que has llevado como las comisiones de Secretaría de Comunicaciones. Te deseamos el mayor de los éxitos y estaremos acompañándote seguramente por allá, por tu Estado, próximamente. Muchas gracias, querida. Dios te bendiga. Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra a la senadora Verónica Camino Farjad. Muchas gracias, presidenta. Querida Lucy, que estoy segura que Ceci, aunque no está aquí, y yo te vamos a extrañar como nuestra vecina de Escaño. Muchísimas gracias por estos años de amistad. Espero que no vuelvas. Yo sí quiero que no vuelvas, porque sé que vas a hacerlo muy bien. Muchas felicidades. Ánimo. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobada, señora presidenta. En consecuencia, se concede licencia a la senadora Lucía Virginia Mesa Guzmán para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 28 de junio de 2023. Comuníquese a la Cámara de Senadores y a sus secretarías generales. Querida Lucy, a nombre de la mesa directiva y de todas y todos tus compañeros que hemos contigo caminado estos últimos cinco años, solo te queremos decir, todo pasa y todo queda, porque lo nuestro es andar. Tú has hecho camino y es el tiempo de cosechar. Que la congruencia, que el valor, que la emoción que hoy veo en tus ojos, ese miedo se convierta en el triunfo que merece Morelos para su bien. Que la bendición de la confianza de tu pueblo te premie, Lucy. Buen camino, felicidades. Nos dio mucho gusto haber coincidido contigo.